Desbloquear el nuevo carro de Chicken Boy, pero un carro secreto que como pueden ver, ¿dónde estás pequeño? Que es este, como lo pueden ver, está muy chido, así que debe ser como. Pero tenemos que ir a Reverb Track 2. No, 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 que acabo de hacer, que acabo de hacer, no. Bueno chicos, se tienen que ir a este mapa, como lo pueden ver, tenemos que ir a una montaña que como pueden ver es esta. No No Es esta chicos Es Esta chicos Es Esta chicos Es Esta Esta maritos Esta Esta Es esta maritos Es esta Bueno chicos Tenemos que ir Aquí tenemos que irnos Arriba ¿Veis chicos? Y aquí podemos ver Aquí podemos ver Ya viento al carrito Y aquí está El carrito Chicos Aquí Esta Aquí chicos Aquí chicos Esta Aquí 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 Aqui Aquí Aqui Ya Que mas Ya no existe Es este chicos Miren Los preciosos y nada más pisarlo y ya lo tendrán en la tienda eso fue todo chicos que descansen todos y que Dios los bendiga chao bueno chicos para desbloquear el siguiente carro se tienen que ir para desbloquear el tren el chucho este este tienen que irse primero a este mapa donde esta aquí red track 1 no así me metí vale ahora tienen que irse hasta acá aquí miren chicos aquí aquí tienen que ir ok aquí bueno tienen que subir hasta arriba y poner una plataforma ahora tienen que subir un poquito aquí miren chicos aquí también un poquito es a la derecha es aquí es hacia es aquí donde está la plataforma tienen que ir hacia ella luego un poquito más adelante y aquí vendrán al tren tren esto pero si no pronuncia bien pero es que tengo 7 años bueno este es el chuchu el calor que van a ver y ya nada más es que nada más se suben hay y lo tendrán desbloqueo bueno chicos eso es todo por hoy ya no voy a hacer otra parte y que Dios los bendiga amén gracias